Pixar ha revelado este adelanto de una de las escenas de la nueva película Elemental, donde vemos como Wade y Ember van caminando por este lugar de ciudad de elemento, para que Wade descubriera como Ember puede cambiar de color cuando toca uno de estos minerales, lo que Ember contenta comienza a mostrarle como en estos diferentes tipos de minerales su color va cambiando, haciendo que Wade se sorprendiera y también decidiera divertirse, deslizándose por el agua para mostrarle a Ember un increíble arco iris, pasando los dos por un momento inolvidable. Claramente se puede notar como la animación de Elemental está a otro nivel y se ve totalmente impresionante, teniendo en cuenta como Pixar inventó una nueva tecnología para lograr que los personajes de Elemental cobraran vida y que fue algo muy difícil de desarrollar, algo que el estudio siempre ha hecho desde sus orígenes innovando con sus películas. A pesar de todos los problemas que ha tenido Disney Pixar y como reveló la historia de Elemental en un libro infantil, no cabe duda que Elemental será genial y nos hará pasar un buen rato. Esperemos que llegue a cumplir con nuestras expectativas y le vaya bien en taquilla. Elemental saldrá en los cines este 16 de junio de este año. Sin más, ¿qué te ha parecido este adelanto de Elemental? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, estos son otros videos que te pueden interesar. Bueno, nos vemos en otro video.